¡Hola! Somos las princesas de Andrómeda. Yo soy Diana Corona e interpreto a Dianina. Yo soy Diana Anchondo y represento a Esperancina. Yo soy Ronaldo Villegas y represento a Lobo Cabezón. Mi nombre es Alberto y yo participé en lo que es el robot y el narrador. El objetivo es los pasos a seguir para realizar un podcast. La idea de la historia era darle continuidad al podcast anterior, que fuera en una galaxia y que no fuera un futuro distante. Bueno, es que somos dos princesas que estamos encerradas en un castillo y nos quieren obligar a casarnos con los sobres de Asquerosa. Entonces el podcast trata de que nosotros vemos la manera de cómo mandar un mensaje al otro reino para ser rescatadas. Y es como aprendemos a hacer un podcast. Editamos las voces en el Audacity. Fue cambiarles el tono para que resultaran un poco más de marcianitos. Y fue diferente el tono para cada una de nosotras, para las princesas, narrador, el robot y para yo y Sina. En la edición de imágenes, lo que es en la foto de la portada, las princesas se situaron en los costados de la foto para tener un espacio más grande para que se viera el fondo que íbamos a poner. En este caso un castillo. La foto se tomó en el programa Photoboot de la Max. Luego se recortaron las imágenes, se pegaron en un fondo verde y luego por último se agregó el fondo del castillo. En este caso era la casa de los ogros. En la foto del ogro donde están las dos princesas cerradas con los dos ogros atrás, al principio nada más estaban las dos princesas con Ana, pero en la parte de arriba había un espacio ahí. Entonces se pensó en hacer otro ogro, pues deformado, muy feo. Entonces con el programa Photoboot, bueno yo me tomé dos fotos. Una con la cabeza distorsionada y luego otra con el cuerpo normal, con los dos extendidos. Luego se insertó la cabeza en el cuerpo y se insertó en la foto en la parte de atrás. Primero para que saliera yoicina deforme, utilizaron el Photoboot con los efectos que traía para distorsionar la imagen. Y luego las princesas se tomaron la misma foto, pero ya sin ningún efecto. Ya luego recortamos ambas figuras y las juntamos en una sola foto. El video lo realizamos con el programa de iMovie de la Mac. Primero se tomaron unas fotos en unas medidas de 720 x 480, para tener el espacio de mover la foto, hacerle acercamiento o alejamiento. Y se agregaron sonidos, efectos de sonidos que tiene otro programa que se llama Flashpad. Las primeras coronitas que aparecen en las fotos las hicimos nomás con hojas de máquina y marcador rojo, las cuales se veían muy feas porque parecíamos enfermeras. Y ya después las hicimos con cartulina, con brillantina y con letritas de foamy. Quedaron muy bonitas, pero la brillantina se regó por todo el laboratorio. Lo de Kisinga fue la unión de dos palabras, de Bazinga por la serie Big Bang Theory, y de Kiss cuando te tomas una foto. Entonces lo unimos y quedó Kisinga. ¿Qué aprendieron con el podcast? A utilizar muchos programas, pues el Audacity para editar el audio, lo que es el GIMP para las imágenes y sobre todo la Mac. Muy bien, ya para despedirnos, todos vamos a tomarnos una foto juntos. ¡Holograma! ¡Ahí va la foto! ¡Digan Kisinga! ¡Kisinga! ¡Ahí va la foto! ¡Ahí va la foto! ¡Ahí va la foto! ¡Ahí va la foto! UnVA Colson